El Ministerio Público de Información de nuestro asesor de bancada Aldo Dávila Recientemente se hizo pública la solicitud que hace el Ministerio Público de Información de nuestro asesor de bancada Aldo Dávila Producto de una denuncia espuria de un ex ministro de Alejandro Yamatey del gobierno anterior Un ministro plagado y señalado de corrupción Que no le gusta una fiscalización que hizo el diputado Orlando Blanco Acompañado del asesor Aldo Dávila al Cerro de la Cruz y a trabajos defectuosos Estas acciones lo que buscan es impedir la fiscalización que nosotros hemos hecho El señalar actos de corrupción El que se investigue donde está el dinero del pueblo de Guatemala Nuestra solidaridad con el asesor Aldo Dávila Y sobre todo porque él está asistiendo a la bancada en lo que ésta le requiere para bien de los guatemaltecos Y bien, hasta acá el video de hoy Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!